Sí, hemos tenido, buenos días, hemos tenido un aumento, pero está tranquilo, estamos bien. Exactamente, no saqué todavía la cuenta de la cantidad de hoy con las altas, pero estamos alrededor de 20, 23, más o menos. Todos los pacientes están estables, están en su domicilio. Ahora, solamente hay una paciente que está, pero ya está de alta y que está internada en Paraná, pero en buena evolución también. Así que estamos tranquilos dentro de todo. ¿Y con un buen ritmo de vacunación? Sí, obviamente se está vacunando, la vacunación está funcionando bárbaro. Las chicas están vacunando un promedio de 100, 120 pacientes de vacunación COVID por día. Así que estamos muy bien, se está recibiendo vacunación, vacunas en forma permanente. Inclusive en el día de ayer llegaron vacunas y bueno, y se está haciendo la distribución desde acá, como nos corresponde a nosotros, a los centros de salud de nuestra área. ¿Tienen idea cuántas personas han sido inoculadas en la localidad? Exactamente, no es un número que yo maneje, pero deben ser más de 5.000. O sea que estamos muy bien en lo que se refiere a vacunación. Sí, sí, más de 5.000 dosis, que no quiere decir por ahí 5.000 personas, ¿no? Exacto, algunos que se han recibido sus dos dosis. Exacto, muchos pacientes que han recibido dos dosis y bueno, así que, pero la cantidad más o menos es esta. Solamente estamos esperando la segunda componente de Sputnik, que es lo que no ha llegado. Y bueno, hay gente que ya cumplió los 90 días y que está esperando, estamos todos esperando, así que apenas se llegue se va a informar, obviamente. Exactamente, la misma decida que tiene el paciente la tiene usted esperando que llegue. Sí, obviamente, no solamente yo, la gente del ministerio también, se está haciendo todo, seguramente desde el ministerio, todos los trámites para que las vacunas lleguen. Pero bueno, no es un problema ni nuestro, ni del ministerio, ni, o sea, es un problema de la no entrega de vacunas a nivel nacional. Bueno, la vacunación para menores, mucho se habla en los medios, bueno, desde el hospital que nos pueden informar oficialmente. Mira, nosotros en el día de hoy hubo una reunión para disponer las prioridades en cuanto a la inscripción. La vacuna para los jóvenes, la vacunación para los jóvenes ya se abrió a la inscripción a nivel provincial de 12 a 17 años, que, bueno, pueden inscribirse a través de la página. Lo que pasa que ahí se va a hacer prioritario por grupos, por factores de riesgo, pacientes con factores de riesgo. Ahí va a haber un listado de los pacientes con riesgo, de los chicos con riesgo, y van a ser los prioritarios para vacunar. Todavía no está muy establecido en cuanto a la prioridad. O sea, que estamos hablando de accesibilidad para todos, pero sí con una prioridad para aquellos que más lo necesitan. No, no, es que la primera instancia es para pacientes prioritarios por patologías previas. Bueno, ¿cómo marcha el hospital en lo que se refiere ahora? Porque todos los días vengo y me encuentro con un movimiento distinto a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Sí, la verdad que, bueno, vamos, ya se terminó la farmacia, se inauguró la farmacia, el nuevo lugar de la farmacia dentro del hospital. Y, bueno, ahora estamos en el proceso del equipo de rayos. Nosotros habíamos pedido una reveladora automática de rayos, de radiografías. Obviamente que fue adquirida por el gobierno provincial. Y, bueno, nos estaría llegando esta semana próxima. Así que estamos haciendo toda la instalación que requerimos para eso. Hay que hacer algunas modificaciones en cuanto a la instalación de agua, de luz. Y, bueno, cuando tengamos todo eso nosotros organizado, ya seguramente la reveladora la semana próxima va a estar acá. Bueno, esa es una muy buena noticia porque era muy necesaria y se dio. Sí, obviamente que es importantísimo porque es mucho más rápido. La revelación automática es mucho más rápido. El paciente no tiene que esperar que se seque la radiografía. Bueno, obviamente que es un pedido que se hizo al ministerio hace unos tres o cuatro meses. Así que ya desde el principio nos habían asegurado de que sí que iba a salir. Y, bueno, tenemos muchos expedientes dando vuelta en el ministerio. Y, gracias a Dios, todos con resultados positivos. Yo siempre digo que uno en este momento de la pandemia, los hospitales y todo el sector, la zona de salud ha sido prioritaria. Y la verdad que yo tengo un acompañamiento por parte del gobierno, no del gobierno, del ministerio, del ministerio de salud. Fue impresionante. Todo el tiempo uno lo puede estar pidiendo y nos están ayudando. Y, bueno, la verdad que impecable hasta ahora. Bien, hablado de la farmacia. Bueno, ¿ya está? ¿Ya es funcional? ¿Cómo marcha esto? Sí, bueno, la farmacia ya está funcionando en su lugar nuevo. Está, obviamente, nos falta la pintura, que no se puede hacer por lo que es una pared virgen. Hay que esperar. Y, bueno, y por ahí un poco de mobiliario también. Que, bueno, ya se va a ir adquiriendo con el transcurso de los días. Así que, pero hasta ahora está funcionando perfecto y está funcionando ahí en su nuevo lugar. Y acá atrás de este salón estamos con una obra más. Acá atrás estamos haciendo un galpón de depósito porque la idea es ampliar. Nosotros nos vinimos con la dirección a este consultorio. Y, bueno, la idea es ampliar la dirección al otro depósito que teníamos ahí y trasladar ese depósito al galponcito. Así que en eso estamos haciendo. O sea que lo van a convertir a ese espacio en un salón, un espacio más de acá, de la administración. Exacto. Sí, sí, vamos a unificar toda la parte de dirección y administración acá atrás. Como para liberar un poco espacios también dentro del hospital que por ahí nos necesitamos. Para consultorios o, bueno, o para salas de internación como nos tocó en este momento, ¿no? Las camas nuevas que se recibieron el domingo ya seguramente ya están instaladas. Sí, sí, obviamente. Tenemos ya las dos camas esas nuevas. Bueno, el hospital en este momento cuenta con cinco camas ortopédicas automáticas. Así que agradecidísima a la municipalidad, a la fundación y a la empresa Indavisa por este aporte. Y, obviamente, que va a ser usado por la gente que está internada, ¿no es cierto? Acá y para que su internación sea un poco más amena. Exactamente. Bueno, ¿algo más para comentar, doctora, en esta mañana de viernes cerrando la semana y cerrando el mes de julio? Bueno, ahora seguramente la semana que viene vamos a arrancar con el vacunatorio, que eso es otro proyecto que estamos esperando para poder descongestionar un poco la entrada y la guardia del hospital. El vacunatorio va a ser una obra que vamos a arrancar con la cooperadora, con el municipio y con aportes también desde el hospital, propios del hospital. Así que calculo que la semana que viene se va a comenzar. Se va a hacer una, donde estaba la farmacia, donde estaba anteriormente la farmacia, va a ser el vacunatorio ahí, con entrada por el lateral del hospital. Exactamente, con la avenida Uruguay. Exactamente, en la avenida Uruguay. Así que, bueno, estamos con eso y la, bueno, se sigue trabajando y, bueno, esperando el oxígeno central, que también está ya autorizado. Así que, bueno, acá vamos. Bien. Doctora, agradezco, como siempre, la atención y tengo un buen fin de semana, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y, bueno, que tengan un buen fin de semana.